Sí, los altos oleajes han llevado a las autoridades a tener que clausurar una de las principales playas de la República Dominicana, como es Playa Sosuba. Bueno, la playa está muy jodona, nadie quiere que se bañe. Hay que cogerlo así, como yo digo. ¿Usted está de acuerdo en eso o usted piensa que sí, que se puede bañar? No se puede bañar, ¿está de acuerdo? Porque hay muchos niños, tú sabes, se pueden jugar. Este es un día decepcionante para mucha gente que sacaron su tiempo para venir a disfrutar de Playa Sosuba. Mi nombre es Juan Alejandro. Dígame, ¿a qué se debe la prohibición de bañarse en Playa Sosuba en Sábado Santo? Mayormente viene desde arriba, desde la combinación, de que como está el mal tiempo y hay también un frente frío y una vaguada, mayormente el mar se ha estado picando nuevamente, tiene mucho oleaje, entonces es para una prevención de que no le suceda una fractura a una persona, que el mal lo revuelte. O un ahogamiento también. ¿Hasta qué hora se piensa mantener esa prohibición? La prohibición, mayormente desde que la gobernación o el director provincial le emita la segunda alerta de que ya se puede poner una bandera amarilla. A pesar de la prohibición, algunas personas permanecen muy cerca en la orilla de la playa. En esta área, que es donde se encuentra la mejor parte de Playa Sosuba, hay más gente de la defensa civil que los mismos bañistas. Están cuidando de que nadie penetre al agua. Algunos niños sí, están ahí y no quieren obedecer. Muchas personas miran con tristeza la playa aquí desde la orilla sin poder meterse. Es el peligro que representa el alto oleaje que estamos viendo aquí con los niños. Aunque en pequeñas cantidades sigue entrando el salgazo aquí a Playa Sosuba, no es una cantidad que molestaría a nadie, pero es algo que no se había visto nunca en esta área porque es una bahía y casi en ninguna parte de la costa norte tenemos salgazo. Los jóvenes esperan aquí que en algún momento la orden sea suspendida y puedan de nuevo ingresar a la playa, pero las autoridades están pendientes para que esto no suceda mientras continúe el alto oleaje. ¿Cómo ha recibido usted la noticia de que no se puede bañar en la playa de Sosuba? Fatal, es porque uno viene a bañar, uno viene de Santiago que no hay playa, ¿quién tiene que dejar de bañar? ¿Pero usted sabe por qué han prohibido? Ah, no, a mí nadie me ha dicho nada, usted lo sabe. Ah, y la marea que está, nos vamos a bañar ahorita, pues yo vine de Santiago. Y Santiago lo que tiene en Río Yaga que parece una cloaca. Papá Luis va a ser la dama que vaya aquí media hora la gente. O sea, la playa va a ser un, de Santiago va a ser el patio. Entonces, gracias a Papá Luis. Dios le bendiga primeramente, venimos de la ciudad de Santiago de los Caballeros y hemos venido a compartir este día hermoso, aunque lluvioso, aquí a la playa de Sosuba. Pero no hemos podido bañarnos por la condición en la que está el mar, que está bravo. Pero de todas maneras, aquí la estamos pasando súper bien, gozándonos de lo que Dios ha creado. ¿Y qué le parece la prohibición de las autoridades? No, yo estoy de acuerdo, porque eso es prevención, eso es cuidándonos a nosotros, claro que sí. Pero de todas maneras, aquí la estamos pasando bien, la estamos disfrutando. Aquí disfrutando, aunque no estamos bañándonos, pero estamos disfrutando aquí en playa Sosuba. Muy bien. ¿Cómo se siente con la prohibición de las autoridades? Bueno, yo considero que es aceptable porque el gobierno está protegiendo vidas, porque no ha permitido meterse a la playa en las condiciones que está la playa. Yo creo que lo están haciendo bien, bastante bien lo están haciendo, en esa parte. Gracias. Aquí tenemos un grupo de jóvenes de los organismos de socorro que están apostados en playa Sosuba, cuidando a los bañistas, pero hoy está prohibido, así que están prácticamente de vacaciones ustedes aquí. Bueno, hoy es un día triste para los dueños de negocio de playa Sosuba, y también es un día triste para los bañistas, que muchos vinieron de Santiago, desde La Vega, Bonao, de la línea noroeste, vinieron a playa Sosuba contando con que el día iba a estar bueno para disfrutar. Sin embargo, no es posible debido a los altos oleajes que encontramos hoy aquí. A pesar de las prohibiciones, la gente sigue llegando en grandes cantidades para disfrutar de playa Sosuba. Aunque no se puedan bañar dentro de la playa, la gente puede disfrutar de un clima fresco que tenemos en este día y permanecer en las áreas tomándose ese trago favorito y comiendo su comida favorita. Desde playa Sosuba, este ha sido un reportaje de Félix Corona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!